¡Ay, pollo! ¡Oye, te lo pagaste! ¿Cuánto? ¿Cuánto le haces? ¿Qué haces? Mamá, ¿no me molestes? ¿Cuánto le haces? ¿Ya te he dicho que lo mejor que puedes hacer es tener pollo de oficio? ¿Qué haces? ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay, qué cariño de la gente! ¡Azumar! Creo que me ha caído mal el cachoto ¡Azumar! ¡Azumar!